Estamos entrando a una nueva era donde es posible vivir más joven por más tiempo mientras logramos la libertad financiera de nuestros sueños. Dando fuerza a este movimiento, hay legiones de ambiciosas personas con iniciativa que creen en hacer bien y sintiéndose bien al mismo tiempo. Este nuevo sistema puede cambiar todo acerca de cómo nos involucramos en nuestra salud y prosperidad. Todo empezó simplemente con un joven curioso que vivía en una granja. El Dr. Joe Wallach nació en una hacienda rural en Missouri, donde se dedicó a cultivos de verduras y de ganado. Mientras él trabajaba en sus estudios de secundaria y al convertirse a un Eagle Scout, el Dr. Wallach le llamó la atención de la esencia de animales, de plantas y la tierra, y la medicina veterinaria. Para obtener más información, el Dr. Wallach consiguió un trabajo de verano en el zoológico de St. Louis, donde tuvo el privilegio de cuidar los animales exóticos junto con Marilyn Perkins de Mucho de Omaha, Wild Kingdom. Inspirado por el Sr. Perkins, Dr. Wallach descubrió que su misión en la vida era para proteger el buenestar de los animales, las plantas y la tierra. Él quería que todos los seres vivientes crecieran y prosperaran. En la granja de la familia, el Dr. Wallach tuvo una epifanía que sirvió para promover su nueva misión para las próximas décadas. Se dio cuenta de que el ganado estaba recibiendo una mejor nutrición que los seres humanos. El Dr. Wallach observó que gránulos de alfalfa, densos en nutrientes, para alimentar el ganado eran una práctica estándar y económica. Para prevención de la infertilidad, defectos de nacimiento, enfermedades del corazón, artritis y otras enfermedades degenerativas. Pero se pregunta, ¿por qué es práctica común para el ganado de conseguir esta nutrición, pero no para los seres humanos? Mientras el Dr. Wallach fue a la Universidad de Missouri para estudiar agricultura y veterinaria, estaba determinado a resolver este misterio nutricional. En la clase de química orgánica, el Dr. Wallach tuvo otro descubrimiento, de que los minerales son necesarios para el sostenimiento en la vida y las reacciones en el cuerpo. Con su estudio de agricultura, el Dr. Wallach sabía también que estos mismos minerales faltaban en la tierra y en nuestra dieta. El Dr. Wallach sabía que era algo importante. Después de recibir su título de bachiller en Cencias de Agricultura en 1962 y su doctorado en Medicina Veterinaria en 1964, comenzó persiguiendo a las respuestas que él sabía traería una vibrante salud y buenestar para todos los seres vivos en la tierra. Estudió enfermedades ocasionadas por defensas nutricionales, comenzó a trabajar como asistente de patología veterinaria, realizar hasta 25 topias de animales diariamente, investigó la ingesta de minerales en culturas vivas, viajó a África para tratar y salvar los animales exóticos y especias en peligro de extensión. En 1970, fue invitado por Marlon Perkins para participar en un estudio del Instituto Nacional de la Salud sobre la Ecología, la contaminación y la preservación de los vegetales y salud de los animales. El gran estudio es en lo que el Dr. Wallach se concentró por los próximos 12 años. Con el paso del tiempo, el Dr. Wallach realizó miles de autopsias de animales, a través de 454 especias, incluyendo 3,000 seres humanos. Su trabajo fue incluido en 70 artículos de revistas especializadas y 15 capítulos de libros. El Dr. Wallach también comenzó a trabajar en su propio libro, Las Enfermedades de los Animales Exóticos, la gestión médica y quirúrgica, que ha sido recomendado por el Instituto Smithsonian como un texto de fundación para todos los zoológicos. Los descubrimientos del Dr. Wallach todavía se usan para reducir enfermedad degenerativas, para mejorar la fertilidad y aumentar la longevidad de los animales exóticos y el ganado. Pero lo más importante es que después de miles de autopsias de animales y humanos, el Dr. Wallach adquirió el funcionamiento interno de los habitantes de la Tierra. Lo que descubrió fue una tendencia casi universal. En todas las especias, los minerales fueron la moneda de la vida misma. Poco después de esta revelación, el Dr. Wallach identificó el primer caso de fibrosis quística en un monoresus. Nombró la defensa del selenio como la causa desafiando la creencia establecida que la enfermedad era genética en la naturaleza. Las conclusiones del Dr. Wallach se encontraron con resistencia, ya que la NIH y los medios de comunicación trataron de silenciar su descubrimiento y de acreditar sus calificaciones. Sabiendo que sus descubrimientos podrían ayudar a millones de personas si tenía calificaciones adicionales, a la edad de 40 años, el Dr. Wallach decidió convertirse en un doctor naturopático. Después de recibir su ND, Dr. Wallach inició una práctica y comenzaron a adoptar sus fórmulas nutricionales veterinarias para uso humano. Estas formulaciones, como su mineral toti líquido, funcionaban tan bien que sus pacientes le dijeron a todos y pronto su consultorio estaba atendiendo 50 personas diariamente. Con la capacidad de la clínica al máximo, el doctor se dio cuenta que necesitaba un sistema que le permitiera ayudar a más personas. Información era la respuesta, por enseñarle a los demás cómo lograr y compartir una vibrante salud. Podría quitar todas las limitaciones y ayudar a millones de personas. El Dr. Wallach creó un seminario de educación para la salud llamando a los médicos muertos no mienten. Su cassette fue tan poderoso en los Estados Unidos que vendió 150 millones de copias sin el beneficio de los medios de comunicación social. Con los médicos muertos no mienten, el Dr. Wallach por último tenía una forma de ir directamente al público con su propia información sobre la nutrición. Información que él sabía que podría mejorar dramáticamente su salud. Pero para el próximo gran avance, fue el verdadero cambio de las reglas del juego. Mientras que sus descubrimientos mejoraron la salud del ganado y los animales exóticos en todo el mundo, el Dr. Wallach cumplió parte de la misión de su vida. Pero fue solo el comienzo. Él sabía que sus avances en la salud de los animales tenían el potencial para mejorar la salud humana también. Con el libro Médicos muertos no mienten, el Dr. Wallach inspiró a millones de personas a tomar control de su salud. Pero quería hacer más. Quería traer a la gente la felicidad, calidad de vida, libertad financiera y la mejor nutrición del mundo. Si él podría poner estas piezas juntas en un solo lugar, el Dr. Wallach sabía que podría realizar su sueño de niño ayudando a otros a crecer y prosperar. Justo cuando estaba buscando una mejor manera, el Dr. Wallach fue introducido a las ventas directas. En las ventas directas, encontró el vehículo perfecto para ayudar a las personas a alcanzar la salud vibrante y la estabilidad financiera que querían. A cambio, ellos les dirían a otros acerca de su éxito. Apoyado por un ejército de activistas de salud motivados, el Dr. Wallach ahora podría alcanzar a millones de personas con ambos conocimientos de la salud y la nutrición de calidad que podría cambiar sus vidas. Fiel a sí mismo, el Dr. Wallach comenzó metódicamente a decepcionar la comercialización de la red para ver cómo podía ser lo mejor de lo que nunca antes se había hecho. El interés del Dr. Wallach en la comercialización de la red culminó con su lanzamiento de Longevity. Él construyó su nueva marca de comercialización de la red con un compromiso de ofrecer a sus distribuidores los mejores productos, los mejores apoyos y más rápidos pagos sin interferir en sus actividades diarias. Todo comenzó con la salud física. Al proporcionar formulaciones nutricionales de alta calidad que eran de gran sabor, fácil de absorber y altamente biodisponible, el Dr. Wallach podría revertir las despensas nutricionales. Él sabía por experiencia que sus suplementos minerales coloidales de virados de plantas entregaban beneficios de buen estar, que eran tan poderosos que la gente podía sentirlos a través de todos los aspectos de su vida. También tenía suplementos exitosos de sus días de la clínica que florecerían en un escenario más grande. El Dr. Wallach racionalizó su mensaje de 90 nutrientes esenciales a 90 para la vida y presentó sus más importantes suplementos en un Healthy Body Pack. Longevity tiene ahora sus productos principales en su lugar. La medida fue el pionero de nuevas Longevity suplementos, incluyendo avanzadas fórmulas de prestación, líquidos y cristalinas, desatando resultados más dramáticos. Las personas sentían una gran diferencia cuando se los tomaban, querían comprar más porque cada nuevo producto Longevity les hacía sentir mejor que antes. Con suplementos Longevity, los resultados eran ahora la regla y no la excepción. Cuando la gente se siente mejor físicamente, la felicidad siguió, su salud mental, emocional y social floreció. Las personas estaban empoderadas por su propio buen estar, que alternadamente inspiró a otros. Se sentían tan saludables tomando fórmulas Longevity que lo compartieron con todos. A través del modelo de comercialización de la red de Longevity, el Dr. Wallach ahora podría recompensar a estas personas por su buena voluntad. La más salud que los distribuidores Longevity generaban, lo mayor sería su recompensa financiera y más vidas podrían cambiar. La empresa rápidamente superó sus humildes comienzos, pero con poco espacio de oficinas en el sur de California, el liderazgo enfrentó una decisión difícil, dejando la zona significara perder el personal. Los fundadores dirigidos por el Dr. Wallach decidieron mantener al equipo en conjunto. Quedarse local y construir una seda de última generación con casi 60,000 metros cuadrados de almacenamiento, distribución y espacio de oficina para crecer. Longevity estaba listo para un espectacular crecimiento. Miles de personas acudieron a Longevity. Querían distribuir productos que habían contribuido a mejorar sus vidas. La base de distribuidores creciente incluía todos tipos de personas, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Todos estaban unidos por un verdadero deseo de ayudar a los demás. Su mensaje se extendió rápidamente. Donde iba Longevity, la salud y prosperidad seguía. Viendo cómo la información transformó la salud y afectó el cambio positivo, el Dr. Wallach desarrolló una nueva meta. A desafiar, peticionar y a veces defender la FDA para permitir las reclamaciones de salud y suplementos nutritivos. En su enfrentamiento con la FDA, el Dr. Wallach ayudó a cambiar la cara de cuidado de la salud de los Estados Unidos para asegurar la capacidad y ofrecer verdadera información médica. Entre sus más importantes victorias fue un aviso de salud calificado que el selenio puede reducir el riesgo de ciertas cánceres. El Dr. Gerald Schrauser, jefe del Departamento de Quémica en la Universidad de California, San Diego, fundador de la revista Elementos Traza Biológica y uno de los presentadores oficiales para candidatos para el Premio Nobel de Medicina, fue el principal asesor científico de esta petición. Él trabajó junto con el Dr. Wallach para convencer la FDA de permitir esta reclamación. Young Jeopardy fue la primera y única compañía que tuvo éxito en peticionar con la FDA para las reclamaciones de la salud. Esto reforzó la reputación de Young Jeopardy de ser un tipo de compañía diferente de la comercialización de la red, una en la que crear salud es máxima prioridad, logrado por cualquier medio necesario. Hoy, bajo Young Jeopardy, salud física, salud emocional y salud financiera ahora son una. Con ingreso residual obtenido por extendiendo la salud y haciendo bien en el mundo, Young Jeopardy distribuidores tienen la oportunidad de diseñar su propio estilo de vida. Para muchos, esto significa pasar más tiempo con sus familias, perseguir sus pasiones y hacer lo que aman todo con una buena salud, y al mismo tiempo promoviendo la salud en otros. Desde el primer día, Young Jeopardy ha redefinido lo que una marca de marketing directo puede lograr. Lo mejor de Young Jeopardy aún está por llegar. Fue designado para ser una empresa de legado que siguiera creciendo para las generaciones futuras. Young Jeopardy es una empresa de innovación como los líderes mundiales, Amazon, Apple y Netflix. Young Jeopardy se está preparando para hacer varios saltos evolutivos que impulsará su éxito en las décadas por venir. Young Jeopardy se está extendiendo además de los suplementos nutricionales y lo siguiera haciéndolo en el futuro. Young Jeopardy ofrece productos que son saludables, buenos para el cuerpo y buenos para el alma. Si un producto puede contribuir a la calidad de vida de un cliente, en cualquier manera, entonces cabe en el nuevo modelo de Young Jeopardy. Young Jeopardy continuará desarrollando suplementos innovadores para apoyar vibrante salud física. Sin embargo, la visión holística de Young Jeopardy significa una superior diversidad de nuevos productos, que apoyarán la salud emocional, así como la salud mental y social. Los productos diversos de Young Jeopardy crearán una mayor estabilidad para la marca en el futuro. Si un producto puede contribuir, que Young Jeopardy pueda mejorar las vidas de nuevas formas, ayudando a la gente sentirse bien, lucirse bien y disfrutar de satisfacción todos los días. Con una mayor variedad, Young Jeopardy le dará a sus clientes más productos que les gustaran con más motivos para reordenar de manera regular. Aunque Young Jeopardy está incursionando en nuevas áreas, el fundamental mensaje sigue siendo el mismo. 90 por vida en el Healthy Start Pack, creando una base de buenestar física que es compatible con una vida más saludable, más feliz y más prospera. Nuevas tecnologías están preparadas para desempeñar un papel importante en el crecimiento futuro de Young Jeopardy. Young Jeopardy aprovechará los últimos medios sociales, video y medios digital para compartir el mensaje original de salud nutricional del Dr. Wallach. Con estas nuevas herramientas de medios sociales, Young Jeopardy se conectará con la demografía que nunca podría haber alcanzado en el pasado. Con las nuevas tecnologías, habrá nuevas oportunidades para los distribuidores de Young Jeopardy. Gracias a los smartphones y las tabletas, los distribuidores de Young Jeopardy podrán sostener su propio negocio internacional en la palma de sus manos. Con la flexibilidad que esta tecnología ofrece, distribuidores de Young Jeopardy tendrán la oportunidad de alcanzar el estilo de vida de sus sueños, definida por la movilidad, la libertad y la prosperidad. La capacidad de viajar puede ser especialmente útil donde está dirigida Young Jeopardy. Young Jeopardy estará expandiendo internacionalmente en los próximos años. Para entregar el mensaje del Dr. Wallach a aquellos que los más necesitan, Young Jeopardy planea llevar la educación y la oportunidad para una nueva audiencia global, ayudándoles a hacerse cargo de su salud y sus vidas. En el hogar del extranjero, Young Jeopardy planea continuar adquiriendo nuevas líneas de productos y con ellos la gente de calidad quienes comparten su misión de ayudar a los demás. Young Jeopardy está invirtiendo en su propio futuro, recompensando a su gente con incentivos líderes en la industria. El Club de Mercedes de Plata de Young Jeopardy anima a distribuidores a ayudar a más personas, así como lo hace el Club de Millonarios de Young Jeopardy. Todos tienen derecho a disfrutar de la buena vida, y Young Jeopardy trae esperanza que todo el mundo puede. Mientras que la oportunidad financiera puede ser grande, los cheques emitidos son siempre un reflejo de la gratitud de la gente que Young Jeopardy ha ayudado. Ese grupo está creciendo más y más grande cada día. Hoy en día, un gran número de Young Jeopardy veteranos se pueden ver derramándose sobre la plataforma en eventos de distribuidores. Todo es culminación de la misma cultura que el Dr. Wallach comenzó hace 60 años, cuando era un joven Eagle Scout que estaba determinado a ayudar a los animales y las plantas a prosperar. Es una cultura del cuidado en otras personas, teniendo una fuerte ética de trabajo y deseo de devolver a la sociedad. Cuando estás rodeando de buena gente que está haciendo bien, la vida es mejor. Y así, el éxito futuro de Young Jeopardy no será medido por la cantidad de productos vendidos, pero por la cantidad de vidas que la marca ayuda a cambiar y mejorar. Al continuar a promover productos y oportunidades que abren a un cuerpo, un corazón y una cartera sana, Young Jeopardy continuará permitiendo a generaciones de personas en todo el mundo a vivir más joven por más tiempo.